Música Cuatro años después de la creación de la universidad y con un campus que mostraba sus primeras construcciones, llegó una obra fundamental para tener un espacio habitable, el agua potable. En 1975 se inauguró la red de agua con la apertura de la llave a cargo del rector Jorge Luis Maestre, autoridades de obras sanitarias de la nación e integrantes de la comisión fundadora. Este avance esencial, sumado a la continuidad de la edificación, sentaron las acciones que tejieron el campus como lugar de desarrollo de la vida universitaria hasta hoy. Música Música